¿Dónde tú estás? 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 Yo lo siento en mí Yo lo siento en mí Tu espíritu me hace ¿Dónde tú estás? Yo lo siento en mí Yo lo siento en mí Tu espíritu me hace ¿Dónde tú estás? 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 Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, si mi tuya se casan, yo lo siento en mí, si mi tuya se casan. Corazón contento está, corazón contento está, porque el Señor ya me salvó. Mi corazón contento está, corazón contento está, porque el Señor ya me salvó. Oh qué feliz, oh qué feliz, oh qué feliz por ti, por la paz que ninguno tocó en mi tierra. Oh qué feliz, oh qué feliz, oh qué feliz se siente maldad. por la paz y el entorno no me deja Mi corazón no te encanta Mi corazón no te encanta porque Señor ya le salvó Mi corazón no te encanta Mi corazón no te encanta porque Señor ya le salvó Oh, qué bendito, perdiz, se siente la paz, Jesús, por la paz que ninguno no poterá. Oh, qué bendito, perdiz, se siente la paz, Jesús, por la paz que ninguno no poterá. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a la joda del contero nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a la joda del contero nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a la joda del contero nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar, a la joda del contero nos vamos a gozar. A la joda del contero nos vamos a gozar, a la joda del contero nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar, a la joda del contero nos vamos a gozar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!